Tengo el privilegio de representar a la ciudad del Torito, lugar de la sabrosa y auténtica comida en Guabate, espacio de paz en el bosque Carite, pueblo entre montañas con el frío maravilloso que por su altura puedes sentir en la Loma de los Reyes, ciudad que te ofrece la belleza de su plaza de recreo Ramón Frade, su museo del salón de la fama, del deporte y lo más importante, su gente Soy Sabrina Angeli Meléndez Narváez y orgullosamente represento a la ciudad del Coqui Dorado, Calle Tengo 18 años de edad y estoy estudiando administración de empresas con concentración en gerencia en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Calle Amo a mi familia y tengo tres hermanos y una hermanita, quienes son mi orgullo e inspiración para superarme Desde mi infancia practico deportes como el voleibol y el atletismo Disfruto mucho de las sesiones de foto, por lo cual me he ido adentrando en el aprendizaje del modelaje la pasarela y sobre todo de posar ante el lente fotográfico Desde mi escuela elemental hasta el nivel superior participé en competencias de modelaje, voleibol y atletismo Como estudiante he tenido significativos logros como el participar en el taller de diseño de alta moda donde pude crear mi propia colección de ropa y modelarla También tuve el honor de participar en la organización escolar SkillsUSA y llegar en primer lugar a nivel estatal Esta travesía en mis mundos de Puerto Rico es un gran reto para mí y a la vez una gran satisfacción Tengo la oportunidad de aprender a través de los talleres, compartir con otras personas y jóvenes maravillosas Además de llevar mi mensaje de concientización sobre la salud mental Me describo como una joven humilde pero determinada Con deseos de superarme y de poder inspirar a otras jóvenes a cada día ser mejor Y hacer de la educación la mejor herramienta para superación social Soy Sabrina Angeli Meléndez Narváez y me presento ante ustedes como Miss Mundo Calle ¡Gracias! 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 ¡Gracias!